Hola, mi nombre es Ernesto Malaca y soy entrenador certificado para Ableton. En el presente vídeo te quiero compartir una manera de crear tu primer sintetizador utilizando Max for Life. Vamos a comenzar. Lo primero es sencillamente en una pista MIDI vacía vamos a ir a las categorías Max for Life y dentro de Max Instrument al desplegar este triángulo vamos a encontrar este objeto que es básicamente la plantilla vacía para hacer un Max Instrument. Lo vamos a poner en la pista MIDI. Luego de eso vamos a presionar este botón en la parte superior derecha y aquí es donde vamos a editar nuestro instrumento. Te voy a recomendar algunos atajos de teclado que te pueden venir bien para programar y facilitarte la tarea. Creo que el más útil definitivamente es el zoom. Vamos a hacer zoom in y zoom out respectivamente con Z y Shift Z. Entonces podemos seleccionar con nuestro mouse todo el contenido y lo vamos a poner acá abajo para estar más cómodos. Analicemos un poco la plantilla que viene por defecto. Dice que esta cajita que en verdad es un objeto tiene un Inlet y un Outlet. Aquí recibe y de hecho si nos posamos un momento allí nos dice qué tipo de cosas recibe. Dice que es un puerto y es una entrada que recibe MIDI. Si vamos justo abajo nos dice que por aquí van a salir los mensajes MIDI crudos. Entonces nosotros tenemos que interpretar esta información MIDI. Bueno, MIDI es muchísimas cosas pero para nuestro sintetizador vamos a utilizar notas. Las notas en el lenguaje MIDI tienen tres cosas. El pitch o la nota. También una velocity o velocidad asociada a dicha nota. Y por último un canal. Tanto en las notas como en las velocidades tenemos un rango de 0 a 127 y para los canales tenemos de 1 a 16. Una nota comporta todo eso. No es solo el pitch. Viene concatenado con una velocity y de igual manera a un canal. Entonces lo primero que voy a hacer es simplemente crear un objeto. Podemos ir a la parte superior izquierda donde dice Object y creamos uno vacío. La mejor forma de empezar a programar es revisar los ejemplos que vienen en la librería de Max. Te recomiendo mucho que los vayas ahí intrusiando para ver qué cosas te pueden enseñar. Pero también yo soy mucho de seleccionar por ejemplo MIDI y presiono Alt y doble clic. Y me va a aparecer qué es esto, qué se puede hacer con aquello. Lo interesante es que luego en la parte de la derecha tenemos como es una especie de manual que trae consigo ayuda y contenido sugerido. Vamos a encontrar todas las cosas que necesitamos relacionado con este objeto. En este caso, como esto recibe mensajes MIDI crudos, acá podemos encontrar por ejemplo objetos para recibir MIDI, enviar MIDI y varias posibilidades que en la medida que vayamos programando van a adquirir más sentido. Lo que yo quiero hacer en este preciso momento es poner un objeto que se llama NoteIn que me va a ayudar a recibir mensajes. Vamos a conectar el outlet de MIDI a el inlet o salida y entrada de NoteIn. Si nos posamos acá abajo, nos damos cuenta que este es el pitch, esto es la velocidad y este es el canal. Ahora bien, vamos a crear unos números enteros para trabajar con ellos y vamos a ver si podemos enviar mi ideas de live de manera muy sencilla. Voy a empezar la tecla I para crear un integer o entero. Lo voy a hacer tres veces y lo que quiero ahora es tan simple como conectar cada uno de estos en su número respectivo. Vamos a ir a live y vamos a enviar unas notas. Voy a crear un clip midi vacío con doble clic. Voy a poner un fa sostenido y otro acá con diferentes velocidades. Y le voy a dar play. Te das cuenta que esta es la nota y cuando envía la nota, está haciendo el NoteIn que se llama en el lenguaje MIDI, está enviando un valor que no es cero. Cuando sueltas la tecla, la velocity es cero y el canal es uno. Así que ya estamos recibiendo la información y esto lo vamos a convertir en frecuencias para alimentar un oscilador. Lo primero que quiero es utilizar un objeto para convertir la nota MIDI en una frecuencia. Entonces voy a escribir aquí M2F, que básicamente es un conversor de nota MIDI a frecuencia. Estas son las notas, así que vamos a usar aquí la salida con su respectiva entrada. Ahora bien, las frecuencias no son un número entero necesariamente. Vamos a usar un número decimal o float en inglés. Presiono la tecla F y te das cuenta que ahí aparece con su decimal, ¿cierto? Conectamos y te das cuenta que estoy mandando dicha nota, que es el fa sostenido de la tercera octava, que corresponde a 369.99. En orden de alimentar nuestro sintetizador, necesitamos, además de convertir la nota en frecuencia, utilizar algún oscilador. Hay diferentes tipos de osciladores. Los más básicos son la sinusoidal, la forma de onda cuadrada, la onda triangular con la tecla N. Voy a crear un objeto que se llama Cycle y Cycle es básicamente un oscilador de sinusoide. Este elemento va a recibir dicha información de la frecuencia y vamos a conectarlo en su primer inlet. Muy bien, entonces lo que necesito ahora es tener una manera de controlar el volumen. Para ello voy a crear un objeto que se parece a un slider y que se llama gain tilde, que básicamente voy a controlar la ganancia con este elemento. ¿Y qué voy a hacer? Básicamente puedo hacer que el sintetizador siempre salga a un volumen, pero cuando la velocidad sea cero, este elemento va a estar en cero. Así que inmediatamente al crearlo aparece como este símbolo, como si fuera un fader. Nosotros podemos mover los objetos en el modo de edición, pero podemos permutar al modo de ejecución. Por ejemplo, si presiono Command E, te diste cuenta que ahora ya no aparecen algunos elementos, pero ya puedo manipular algunos objetos que tiene la interfaz la posibilidad de moverlos. Pero si salgo de ese modo, de nuevo presionando Command E o Control E en Windows, podemos moverlos y conectarlos. Entonces básicamente voy a tomar Cycle y lo voy a conectar en la entrada de la ganancia. Ahora bien, necesito controlar el volumen. O sea, yo no quiero que esto siempre salga a todo volumen. No te sé que todavía no lo conecto a la salida porque podemos romper algo, ¿no? Así que lo vamos a llevar con calma. Lo que quiero hacer acá es utilizar la velocity para controlar dicha ganancia. Entonces cuando sale en cero, no hay ningún volumen. Y cuando hay otra cosa que no sea cero, el gain va a subir respectivamente para darnos posibilidades de interpretación. Voy a conectarlo aquí. Y te das cuenta que ahora cuando hay nota, sube y tenemos dos rangos de velocity que estábamos enviando, ¿no? Vamos bien. Ahora podría conectarlo directamente a la salida. Este objeto que se llama Plugout y tiene este carácter especial que se llama Tilda, es un objeto de audio. De hecho, todas las cosas que comportan audio tienen un cable de color diferente. Puedes darte cuenta que esta es simplemente información en línea gris sencilla. Y este, que es notoriamente diferente, comporta audio. Entonces, lo que voy a hacer es tan simple como tomar la salida del gain y conectarlo al Plugout. Acá en el gain Tilda tenemos dos salidas. La primera es la señal escalada. La voy a conectar a L, pero la segunda es como el valor del slider. O sea, no manda señal de audio. Entonces, si lo conectara, te das cuenta que me sale solamente información. Así que, como es un cinte muy sencillo monofónico, lo vamos a conectar tanto a L como a R. Ahora voy a tocar MIDI. Y te das cuenta que está recibiendo la información. Sin embargo, me gustaría añadir un elemento más para tener mayor rango de control. Me gustaría añadir un fader antes de conectarme directamente a la salida. De esta forma puedo tener más control en mi sintetizador. Vamos a desconectar esto por un momento. Y voy a hacer un último objeto que se llame live.gain. Y aparece el fader tal y cual como lo vemos con los objetos de live. Max tiene una colección en este apartado de Max for Live Objects que toman parte de la interfaz de live. Así que, sencillamente, vamos a tomar la salida escalada y la vamos a conectar. Aquí dice que es el canal 1. Y vamos a, de nuevo, tomar la misma salida y conectamos al canal 2. Luego, acá abajo, simplemente tenemos que posarnos para saber qué cosa es cuál. Vamos a encontrar que la salida del canal 1 es esta. Y la salida del canal 2 es la que sigue. Perfecto. Entonces, ahora, si vuelvo a tocar. Independiente de cuál sea la velocity que está controlando, ¿cierto?, la ganancia del gain tilde, yo tengo control de volumen por aquí. Lo último que queda es quizás que aparezca este control, que es lo único que va a tener a nivel de diseño de interfaz nuestro sintetizador inicial. Para ello, voy a dicho objeto o los objetos que tú desees poner en la presentación. Vale decir lo que aparece en la barrita del objeto en live. Vamos a botón secundario y dice Add to Presentation. Dichos objetos van a tener un marco de este color, indicando que van a aparecer en la presentación. Si vamos a la parte inferior izquierda a este telón que dice modo de presentación, te das cuenta que aparece. Entonces, simplemente ponemos este elemento acá arriba y obviamente tenemos que guardar, ¿no? Vamos a ponerle Sinte Inicial. Perfecto. Ahora bien, si por algún motivo tu parche no luce así cuando estás en el modo de presentación, es que tenemos que decirle al patch que debe abrir en el modo de presentación. Para ello, vamos a ir aquí al lienzo, botón secundario, ventana de inspector. Entonces, acá abajo, en la parte de View, vamos a encontrar que dice Open In Presentation. Tenemos que asegurarnos que esta cajita esté seleccionada. Y cada vez que carguemos el dispositivo, esto es lo que vamos a ver en la ventana de Live. Asegúrate de guardarlo antes de cerrar. Volvamos a Live. Y ahora podemos simplemente quitar el modo de edición. Y ahora podemos tocar. Y también tengo para controlar la ganancia. Muy bien, eso es todo de mi parte. Espero hayas disfrutado este video y hasta la próxima.